Des... No nudo. Yo... Solo puedo recordar retazos... Como si mi mente me indicara... Que es mejor no cruzar esa puerta. Estoy... Desnudo. Totalmente desnudo. La gente a mi alrededor me mira... Y murmura. No entiendo qué dicen. No... Entiendo... Por qué... Me ven como un extraño. ¿Acaso mi piel no es la misma que la que ellos esconden bajo sus ropas? Estoy... Harto... De la gente. Y sus... Como aleteos de abejas enfadadas. Pues... Ante todo... Hay... Que obedecer... A la reina. ¡Muy bien! y... Gracias por ver el video.